Shalom Aleichem, Brujim, Havain, Javerim. Bienvenidos amigos, paz sea sobre ustedes. Gracias al Padre Celestial por la oportunidad que nos concede de aprender y compartir de esta sesión. Shihur Ibrid Mikrait, clase de Hebreo Bíblico. Estamos en la clase número 5 titulada Hanecudot. En esta instancia iniciamos con las vocales. Les invitamos a que accedan a las clases anteriores dispuestas en el portal web www.fortalezads.net y en el canal de YouTube. Si les gusta el material, concédanos su me gusta. Para seguimiento de estas clases, escríbanos en el portal web y suscríbete. Le invitamos a que reciba el boletín informativo de la Asamblea. Agradecemos su atención. Hanecudot. Haremos un breve repaso. El Aleph-Bet es un conjunto de letras hebreas o tío de Ibrín. Dentro de este conjunto hay 22 letras, que tiene 6 divisiones. Y a la vez se extienden hasta 32 con sus variables. Estas 6 divisiones nos ayudarán a pronunciar de mejor manera las palabras y las frases hebreas. Esto es lo que le llamamos la ayuda de pronunciación vocálica. Que dimos en un pasado audiovisual, del cual les invitamos a que participe. Al ubicar en qué se clasifican, entonces podemos hacer buen uso de los órganos vocales. Para la producción del sonido. Para emitir mejor las letras y las palabras. Es muy importante que nos familiaricemos y que las conozcamos. Y a continuación se las listamos. Estas son las divisiones, serían guturales o glóticas, palatales, dentales, labiales, sibilantes y sonantes. Para conocer más de ello, le invitamos a que acceda a las clases anteriores. Hablando de la categoría y la matriz de lectura. Como pueden ver al frente en su pantalla, hay una serie de símbolos. De las cuales estas van a estar representando los sonidos vocálicos. Y como identificarlos en las palabras. Como se muestra en la parte de arriba. Aquí donde dice khanekudot. Ustedes ven aquí los simbolismos. Entonces, ellos nos van a ayudar a pronunciar la vocal seguida desde la consonante. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y en el caso del uso de los nekudot sería la consonante primero y luego la vocal. Por ejemplo, en este caso la he y la af y el símbolo que está aquí, que ya lo dimos anteriormente, que es el pataj, que es una a suave, corta o débil. Sería ja, 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 ja. Continuamos. En el español solamente encontramos cinco sonidos vocálicos. Que son a, e, i, o, u. Utilizando los diferentes signos de acentuación que tiene en el español, se puede tener un sonido fuerte o débil. Esto es cuando se le pone el acento. Por ejemplo, la palabra acción lleva tilde en la o al final. Entonces, eso le da un valor de fuerza en su pronunciación. En el hebreo contiene hasta 15 sonidos vocálicos con sus respectivos símbolos. Esto nos va a ayudar a entonar con mayor fuerza en donde debemos de aplicarlo a un vocablo o palabra en hebreo. En esta etapa del curso estamos abordando lo que son las, los tipos de vocales. Hay completas y semivocales. En esta primera etapa vamos a estar hablando de las vocales completas. Algunas de ellas ya las empezamos, que son los sonidos de la A y la E. Por lo cual, les invitamos a que puedan acceder a la clase anterior para que puedan practicar y también desarrollar el vocabulario que estamos compartiendo. Vocabulario de palabras que comúnmente leemos en el Tanakh y en la Torah. Continuando con los sonidos vocálicos en las vocales completas, ahora vamos a abordar la siguiente. Su nombre es Jirek o Jirik. Acá en la lectura es Jirek. Cualquier letra hebrea, como lo vemos aquí a la parte izquierda, cualquier letra hebrea, con un punto en la parte central inferior, su sonido será I. Y su condición será corta o débil. Repetimos. Cualquier letra hebrea, con un punto en la parte central inferior, su sonido será I. Por lo cual, su condición es corta o débil. Su nombre para este simbolismo se conoce como Jirek. Jirek. Recordemos que es una letra gutural, Jirek. 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 Como de garganta, ¿verdad? Entonces, Jirek. Vamos a compartir algunas palabras de vocabulario para que las tengan a su favor. Otzar mi ilim, que es vocabulario. Vamos a iniciar leyendo de derecha a izquierda. Así es la lectura en el hebreo. Para que no tengan siempre presente. Y para que puedan, no se sorprendan cuando tengan una literatura escrita en hebreo en sus manos. Bien, vamos a empezar aquí. Como pueden ver, estamos coloreando la consonante y el sonido vocálico que estamos aprendiendo en este momento, que es Jirek. En esta ocasión, vamos a aprender la palabra mitzvah. Mitzvah. Posteriormente veremos este símbolo. Este ya lo dimos, que es el kametz. El kamatz, que es la vocal A fuerte o larga. Mitzvah. 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 ¿Qué se traduce como mandamiento? Aquí logran ver el Jirek debajo de la mem. Seguimos con el siguiente vocablo. Zair. 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 Aquí, pueden ver la consonante, Ain, y debajo el Jirek. Zair. Zair. Que se traduce como pequeño. Y la tercera palabra, el tercer vocablo hebreo, aprender. Mish. Mishpah. Mishpah. Esto sería una sílaba. Ya veremos más adelante sobre esto. Esta es otra sílaba. Y aquí, un tercer sílaba. Mish. Mish. Pah. Ja. Mishpah. Ja. Mishpah. 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 Vamos a continuar con el siguiente sonido vocálico. Cualquier letra hebrea con un punto en la parte central y seguida de la letra Yod, su sonido será I. Una I larga o fuerte. Larga o fuerte. Nuevamente, vamos a repetir. Cualquier letra hebrea, aquí está la letra hebrea, con un punto en la parte central inferior y seguida la letra Yod, su sonido será I. Con una condición larga o fuerte, o sea, de mayor acentuación. Y el nombre de este simbolismo, de esta, su nombre es Jirek Yod. Jirek Yod. Aquí está como se escribe en hebreo y su transliteración. Vamos a compartir algunas palabras de vocabulario. Atención. Otzar mi y lin. Vocabulario. Vamos a presentar algunos ejemplos con el sonido vocálico que estamos tratando, que es Jirek Yod. Como ven, en verde está el ejemplo donde podemos identificar este uso vocálico. Vamos a empezar con de derecha a izquierda nuevamente. Recordemos que siempre nuestro vocabulario es en esa dirección. Y las palabras que vayamos escribiendo, oraciones y demás, más adelante, con el progreso de las clases, serán en esa manera. La palabra es la palabra. El primer vocabulario. El primer vocablo. Na, na, vi. Na, vi. Na, vi. Como pueden ver aquí, la vez no tiene puntito. Por ende, el sonido es más de labios. Na, vi. Na, vi. Aquí, al terminar con Aleph, este sonido es silente. Sin embargo, en la escritura hebrea se mantiene. La traducción para la palabra, na, vi, es profeta. Na, vi. Profeta. La segunda palabra para nuestro vocabulario. Aquí, como logran ver, sí tiene el puntito. Esto lo veremos más adelante. Y, en el uso de las letras consonantes, cuando las extendemos hasta 32, ya sabemos cuál es el sonido de esta letra cuando tiene el puntito. Entonces, sería una B, como de barco. Así que sería, vi, na, vi, na, vi, na. Que se traduce como inteligencia. Ví, na, vi, na, vi, na. Algunos tienden a pronunciar la terminación de la G como una J-tasual. Ví, na, vi, na, vi, na. Que también es lo más próximo. Algunos tienden a no acentuarla mucho. A no darla a conocer en sonido. Pero sí se puede hacer. Vi, na, vi, na. Como si fuera un suspiro. Cuando uno está hablando, quizás no se perciba tanto. Solamente se entiende por el contexto. Continuamos. La tercer vocablo es, aviv. 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 Que se traduce modernamente como primavera. En la Torá se menciona el vocablo aviv para dar un tiempo específico. Así se le hace mencionar para el primer mes, en este mes de aviv. Refiriéndose propiamente a un estado de madurez de el producto de la tierra de esa temporada, que es la cebada. Esto lo podemos encontrar en Shemot. En el libro Shemot. Titulado como Shemot. Nombres. Y traducido al griego y al español como Éxodo. Continuamos. La siguiente letra, con sonido vocálico. Cualquier letra hebrea, con un punto en la parte superior izquierda, su sonido será O. Nuevamente repetimos. Cualquier letra hebrea, con un punto en la parte superior izquierda, su sonido será O. Su condición es corta o débil. El sonido de este vocablo, de esta vocal para uso, se llama Jólem. 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 Recordemos que la pronunciación de esta, como una J suave, como de suspiro. Jólem. Jólem. No, Jólem. Jólem. Algo suave. Casi, eh, bien delicada, por decirlo así. Como un suspiro, un, una exhalación. Jólem. Vamos a compartir unas palabras de vocabulario con este sonido vocálico. Atención. Otzar, mi, y, y, limo. Vocabulario. Para nuestra primera palabra, para compartir con este sonido vocálico, Jólem, tenemos la siguiente. Una palabra que utilizamos mucho y que también es citada en el libro, en el escrito de Bereshit, traducido como Génesis. La palabra es, bo, bo, bocker, bocker, bocker. Aquí logran ver el punto en la parte superior izquierda, como lo estamos, eh, aprendiendo. Bo, bocker, bocker, que se traduce como mañana. La siguiente palabra la utilizamos muchísimo, eh, propiamente con los alimentos, aunque nosotros debemos de permanecer en esta manera. Co-sher, 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 co-sher. Este sonido, al igual que este sonido, ya lo dimos en las clases anteriores. Si aún no lo recuerdas, te invitamos a que accedas al video anterior para que recordemos su nombre y su sonido vocálico. Y las palabras que compartimos con él. Estas te pueden funcionar también. Kosher, que significa apto para un ritual. La otra palabra parecida a esta que debe de pronunciarte es Kasher. Kosher es más utilizada en el vocabulario Ashkenazita de los hermanos Yahuditas Ashkenazim. Y es la que más se tiende a decir. La pronunciación más adecuada sería Kasher. O sea, que aquí podríamos cambiarle la letra y estaríamos enunciando lo mismo. Sin embargo, estamos practicando con la entonación Ashkenazita. Recordemos que está la Ashkenazita y está la Sefaradí. La Sefardita, la española por decirlo así, aunque el nombre hebreo es Sefarad. Y también existen las Yemenitas, las de Irán y de otros lugares. Inclusive la Mistrita, porque muchos Yahuditas estuvieron habitando en Israel ya posteriormente después del exilio con la destrucción del templo. Y bueno, ya esa parte es historia y también podremos estar conversando de ello más adelante de forma breve. Y el tercer vocablo para compartir es TORÉN. 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 Que se traduce como mástil o palo. TORÉN. Continuamos, hermanos. Una letra. Una letra VAB. Con un punto en la parte central superior o encima. Su sonido será O. Aquí vemos una letra consonante, cualquier letra consonante. Y le sigue una letra VAB. Con un punto en la parte superior central. Su sonido será O. Y su condición es larga o fuerte. O sea que tiene fuerza cuando se mencionó. Su sonido es JOLÉM VAB. JOLÉM VAB. JOLÉM VAB. Aquí se aprecia cómo se debe de identificar. Vamos a compartir algunas palabras o vocablos hebreos para que podamos tenerla como ejemplo. Adelante. OTSAR MI I LIM. Vocabulario. Para los ejemplos de JOLÉM VAB, vamos a compartir las siguientes palabras. BEJOR. 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 Esta pronunciación la veremos posteriormente en las siguientes clases. Aquí sería BEJOR. 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 Y aquí podemos entonces ver cómo se aplica la formación de JOLÉM VAB. La consonante y la vocal. Utilizando una consonante como la VAV para entonar un sonido O. Cuando estuvimos en la clase de la matriz de lectura, pudimos identificar que uno de los sonidos que se le acreditan a la VAV es una O. Y aquí se puede corroborar ese sonido, ya que en este sistema masorético para poder mantener la vocalización de las palabras hebreas, lo más cercanas a su pronunciación original, entonces coinciden. ¿Qué significa o se traduce como PRIMOGÉNITO? La siguiente palabra es MORÉM potter. O MORÁ. MORÁ. Que se traduce como MAESTRO. MORÉ MAESTRO. MORÁ MAESTRA. Aquí nuevamente podemos ver el ejemplo, la consonante y la BAF con el puntito arriba como una O. Y el tercer vocablo para compartir que tenemos en esta pantalla, aunque le tenemos otros más, para que podamos ver y gozarnos. El tercer vocablo es ROFE. Recordemos algo acá hermanos, que la pronunciación de esta letra, la RECH, no es como decir ferrocarril, con una entonación de sierra en nuestros dientes para pronunciar la R. Esto es más sutil. Roche, como decir rosa. Uno no dice rosa, sino rosa, rosa. Entonces, así tiene que ser nuestra pronunciación con esta letra. ROFE, ROFE. Como aquí también estuvimos mencionando. Moré, moré o morá. Moré o morá. Entonces, acá hay ROFE, ROFE, que se traduce como médico. Adonai, ROFE, el gran soberano, nuestro médico o nuestro sanador. Como también podemos mencionar. Vamos a compartir otras tres palabras más con este sonido vocálico que es muy interesante identificar. Adelante. Nuevamente, continuamos en OTSAR MILIM y estamos con el sonido vocálico HOLEMVAG, en el cual estamos aplicándolo o identificándolo, más bien, en palabras o vocablos hebreos, que solemos pronunciar y solemos encontrar en los escritos que llegan a nuestros ojos, a nuestras manos. Una de estas palabras que es la que más pronunciamos es la palabra TOA, TOA, TOA. Aquí lo podemos, comúnmente lo van a ver así en los escritos, en solo color, comúnmente. Y entonces aquí podemos identificar cómo es el uso del HOLEMVAG. Aquí lo podemos ver. La consonante y la seguido, la consonante vuelta, sonido vocálico. HOLEMVAG. Torá, que se traduce como instrucción, que es la traducción más acertada para la palabra TOA. En las traducciones tradicionales la vierten solamente como ley, y aunque en la TOA hay leyes, hay estatutos, hay decretos, hay ordenanzas, hay preceptos, se queda corto. Entonces, por ello, sabiendo que nuestro Padre es bueno, Él nos da una instrucción, nos da su mandamiento, nos da lo que le agrada a su voluntad. Entonces, de eso se trata. Que nos enfoquemos en ello, en su TOA. TOA. Continuamos. Cuando algo sale estupendo, ¿qué decimos? TOB MEOD. TOB MEOD. TOB MEOD. Que se traduce buenísimo. Esta frase, TOB MEOD, la podemos encontrar en la lectura del primer capítulo del Megillah Bereshit, del rollo Bereshit. Cuando el Todopoderoso culminó en el sexto día. Y dice, TOB MEOD, ahí lo podemos encontrar. Bendito a nuestro Padre, que todo le agrado. Y como tercer palabra para compartir en este momento, les compartimos esta. MEGILOT. MEGILOT. Que se traduce como rollos. MEGILOT. Los rollos pueden ser de piel de animal kasher o kosher. O pueden ser de lino o alguna fibra vegetal. Que están unidas en dos cilindros hacia los lados y se pueden ir leyendo. Para aquellos que tengan la habilidad artesanal de escritura, caligrafía. Entonces, para que practiquen y hagan sus propios MEGILOT. Y luego nos lo comparten por fotografías o videos para que nos alegremos junto con usted. Continuamos con los sonidos vocálicos. Ya estamos en el sonido vocálico U. Conforme a los sonidos vocálicos en el español o en el inglés, que utilizan los mismos, están A, E, I o U. Bueno, ya estamos en la recta final de las vocales completas. Vamos ahora con la U. Vamos a reconocerla. Cualquier letra hebrea, como vemos aquí, cualquier letra hebrea, con tres puntos inclinados en la parte central inferior, su sonido es U. Y su condición es corta o deda. El nombre de este símbolo vocálico se conoce como KUGUTZ. 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 Nuevamente repetimos. Cualquier letra hebrea que en su parte inferior central haya una inclinación de tres puntos, su sonido es U. Su condición es corta o débil. Y el nombre de este símbolo se conoce como KUGUTZ. KUGUTZ. Vamos a compartir algunas palabras de vocabulario. Atención. OTSAR MI ILEM. Vocabulario. OTSAR MI ILEM. Aquí presentamos tres palabras, pero una intencionalmente la hemos puesto entre paréntesis, sin la traducción. ¿Por qué? Porque en este momento estamos tocando un nombre, un nombre personal. Podemos saber el significado del nombre, su aspecto profético. Pero los nombres no se traducen. Los nombres propios no se traducen. Se mantienen. Esto es lo que, esta es una de las connotaciones que llevamos a las naciones con respecto al nombre de nuestro amo y salvador. Y así mismo como el nombre de nuestro padre celestial, el padre de nuestro amo salvador Yahoshua. Bueno, ya les ayudamos allí un poquito. Les invitamos a que escriba el nombre con sus símbolos vocálicos y que lo, y que lo traslitere en la parte de abajo. Vamos a ver que en esta parte ya hemos dado los siguientes símbolos. Ya hemos estudiado este símbolo vocálico, este símbolo vocálico hace un momento, y ahora estamos en este símbolo vocálico. Por lo cual, les invitamos a que lo lean en donde están y escriban la trasliteración con sus letras vocales. Continuamos con el siguiente vocablo. Aquí podemos ver la letra hebrea con los tres puntos en diagonal en su parte central inferior, que nos da un sonido de U. Aquí, esto lo veremos posteriormente, y que a la vez parece ser que tuviera un sonido E, pero eso lo veremos más adelante, y sabremos el porqué. Meunan, que se traduce como nublado. Meunan, que se traduce como nublado los cielos, si en tal caso se refiere a que va a caer lluvia, ¿no? El tercer vocablo, unqiyah, 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 unqiyah. Aquí está el ejemplo que estamos tocando, la consonante hebrea y los tres puntos en diagonal en su parte inferior, que emite un sonido U. Esta y esta se unen para hacer un solo o, hacer la sílaba. Un, 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 aquí volviéndose como un separador. Un, un, unqiyah, unqiyah, una sílaba, otra sílaba y una tercer sílaba. Unqiyah, unqiyah, que se traduce como once. Una medida de peso. Vamos a continuar con el siguiente sonido vocálico. Atención. Una letra vaga con un punto en la parte central o en el ombligo de la letra, como a la mitad, verticalmente hablando, su sonido será U. Su sonido será U. Y su condición larga o fuerte. El sonido de este modelo, en el cual está la consonante y seguido la letra vaga, con un punto en la parte central, verticalmente hablando, en el ombligo. Su nombre es Shuruk, Shuruk. Aquí lo podemos ver, Shur, que es el ejemplo que estamos viendo aquí. Shur, Shur, Ruk. Shur, Shur, Ruk. Aquí está la transliteración. Nuevamente repetimos, cualquier letra hebrea que siga acompañada de una vaga, una letra vaga, con un punto central, verticalmente hablando, en su parte ombligo. Su sonido es U, fuerte. Su condición es larga o fuerte. Y el nombre de este símbolo, para identificarlo, su nombre es Shuruk, Shuruk. Vamos a compartir unas palabras de vocabulario para complementar. Adelante. Otzar, Mi, I, Lim. Otzar, Mi, I, Lim. Vocabulario. Una de las, de los vocablos que mencionamos muchísimo, aquí está. Baruj, Baruj. Recordemos que este es un sonido gutural. Baruj. Aquí es fuerte. Y aquí también. Baruj. Pero con la R es más sutil. Baruj. Bendito. Baruj. Atá. Bendito tú. Refiriéndose al, al, a masculino. Berujá. At. Bendita tú. Refiriéndose a, femenino. En este caso. En este caso estamos utilizando la palabra en género masculino. Baruj. Baruj. Atá. Bendito tú. Que es la traducción para Baruj. Bikurim. 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 Que es primicias. Y que la asociamos con las convocaciones sagradas que el Padre Eterno nos le ha dado a Israel y como formamos parte del pueblo Kagosh, santo, por medio de Yahushua y su sangre preciosa, entonces también nosotros nos alegramos celebrando esa fiesta. Primicias. Nosotros seamos primicias para nuestro Padre Eterno por los méritos de Yahushua, nuestro Amor Salvador y Enquido, Hamashiach. Y la tercera palabra, Sablanut, que se traduce como paciencia. Que cada uno tenga Gadol Sablanut, gran paciencia, por medio de la prueba de fe, pues la prueba de fe produce paciencia. Así nos lo ha dado a conocer el Espíritu de Santidad a través de los emisarios, para que quede en nuestra mente y en nuestro corazón y confiemos en nuestro Padre, que nos ayuda por medio de su Santo Hijo y la luz verdadera. Él es el camino, la verdad y la vida, y en él nos refugiamos. Y con esto, hermanos, hermanas, amigos, visitantes, llegamos a esta parte de las Nekudot en sus vocales completas. Que son la formación de A, E, I, O, U, de manera débil y corta, larga y fuerte. Gracias por su atención y el estudiar con nosotros del Hebreo Bíblico. Acompáñenos en la siguiente clase, por lo cual decimos y les animamos. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y nos esforzaremos. Por ello, Toda Arabah, Toda Arabah. Que se traduce, muchas gracias. Leitraot. Hasta luego.